Música Y si bailando yo te encuentro por la pista Las espaldas yo las siento en mi cerveza Y quisiera saludarte, oh chiquito Pero veo que a ti no te lo importa un pico ¡Es una raga en venta! Y si bailando yo te encuentro por la pista Las espaldas yo las siento en mi cerveza Y quisiera saludarte, oh chiquito Pero veo que a ti no te lo importa un pico ¡Es una raga en venta! ¡Es una raga en venta! Y si bailando yo te encuentro por la pista Las espaldas yo las siento en mi cerveza Y quisiera saludarte, oh chiquito Pero veo que a ti no te lo importa un pico ¡Es una raga en venta! 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 Oye, chiquito, ¿sabes por qué? Porque al mirar tu cuerpo macho Yo me estremezco si la sol, pues sí Aunque el caballete no pulsó, el chiquito El chiquito El chiquito El chiquito ¡Bravísimi, bravísimi!